el celular porque siento que el cable no me está funcionando bien ya tengo que andar otro cable bueno señores aquí venimos ya el cable de este no anda reina el cable de este de redondo no anda no anda para cargar no tiene usted ni el cable ajá pero de un redondito que es el ovalado de un más rollecito si de los rollecitos no es de los cuadrados hagan para uno porque quiere pasar carro no ahí no pasa carro no pasa? no, no pasa carro hasta ahí llega el color ok vamos a la almorzadita ahorita señores por lo de esto es igual de este así es como este rollo también no, no es este no no tal vez me queda no, la entrada no es del que no es igual el de tuyo ven ah pero no lo está dicho no no el de esa entrada ok ay la entrada ah la entrada al lado la entrada ahí ahí échela en el puro en la barra yo me he atendido tampoco este de ese tampoco sí ¿sí? no es de ese antes traíamos una sola entrada hoy traen de varias de los diferentes y qué bueno que se pasen para acá gracias gracias porque en el otro me quedó trabajo se apagó el celular bien raro bueno gracias kathy gracias bienvenidas bienvenidos la sierra el hijo no la dejó o trajo algo el muchacho no no dejó nada el muchacho ah pues le vamos a decir que no 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 ay se la dio bueno bueno andaban por otro lado ya andaban por otro lado ya le iba a hablar muchacho y le iba a tocar venir no pero iba a decir no yo se la dejé no quiere bajar ah qué rico a usted sí le gusta el chile sí sí pero ya me hace daño Ya me hace daño comer chile Hoy Juan Ramón Va a decir la oración de los alimentos Bueno Él quiere agradecerle Bueno Y hacer la oración Bueno, ya aprovechando que Que Juan Ramón está acá Vamos a A ver si está Jennifer por ahí Ahí están los tenedores Vaya Juan Ramón Le vamos a hacer entrega a Juan Ramón Ahorita señores Vaya Juan Ramón Aquí hay 20 de parte de Catalina Martínez Yo lo pagué a Catalina Martínez Ese es Juan Ramón Para que lo lleven A pasar consulta un día de estos Es para sus pasajes y todo Eso es para que lo lleven Y 20 de Jennifer Martínez Para usted Yo lo pagué a Jennifer López Martínez La hija de él Yo lo pagué a Jennifer Martínez Que de Dios va a recibir muchas bendiciones Y esto me sirve para mis cositas personales De Dios va a recibir bendiciones Yo no lo puedo decir Pero usted y su padre Sus hijos Y toda su familia Van a ser bendecidas Amén y Amén Y el de Catalina Martínez Y el de Catalina Martínez También Que Dios lo pague Por los alimentos Que vamos a disfrutar Esta tarde Y por este dinerito Que me ha mandado Para pasar consulta Porque Yo no he ido a pasar consulta Porque no tenía Este Globo económico Pero usted ya me lo mandó Dios lo pague Amén Bueno Ahí estamos Señores Aprovecho de un limón Gracias Para que hay chiquitas Y aquí hay grandes Salita tendrá Así Y ahí le voy a poner un pedacito Ya se lo tengo yo aparte Para que se lo lleve Señor bendice Estos alimentos Que vamos a comer Que nos ha preparado La niña reinita Y la niña Catalina Mandó Para que disfrutáramos Esta tarde Los santos alimentos Amén Y Amén Que Dios va a recibir Muchas bendiciones La niña Catalina Por los alimentos Y este Y la niña Mónica Que Mone Mone Que esto lo voy a ocupar Para ir a consulta Dios se lo pague Que Dios va a recibir Bendiciones Amén Gracias Gracias Amén Amén Aprovecho don Dima Gracias De la niña Mónica Vamos a bajar Los santos Vaya Mónica Yo El chile Permiso Permiso Pablín, lástima que está ocupado ahorita para que fuera a conseguir algo por ahí. Ya me dieron permiso para que podamos dejar las botellas. ¿Cuántas hay enlatadas? Si quieres enlatadas y no en botellas. ¿Los tres? ¿Dos cada uno? ¿Vas a tomar gaseos o solo vamos a esperar la chela? ¿Ocho? ¿Después se va a tomar la chela? ¿Antes? Después vamos a agarrar, después vamos a agarrar. ¿Partió queso? Deme de tortilla. Ahí están las tortillas, por ahí están las otras. ¿Las calientes? Sí. ¿Tenedor también? Sí. ¿Limón? Magdalena, saludos, gracias, gracias. Buen provecho, dice, gracias. Amén, gracias. Señor, bendice todos estos alimentos que voy a comer y bendice lo que nos preparaba mi tía Loli y la niña reinita y niña Catalina que mandó el pizquillo para esta carnita. Amén y Amén. ¿Dónde vamos? Vamos abrimos. Vamos abrimos. Las puertas que tienen un poco de clima también. como despacio tranquilo esta es puyazo supuestamente tenía que estar bien blandita si hubiéramos habido le hubiéramos puesto un poquito de limón supuestamente estaba recién que la habían matado esta vieja de la vaca y el chile aquí hay servilletas automáticas gracias gracias no esta bien si nosotros cuando estamos en la profesión sabe con que lo limpiamos con los pedazos de la bolsa de cemento le creo con los pedazos de la bolsa de cemento lo limpiamos y la cara vayan a la última aquí hay servilletas si yo no tengo ventilador fíjese no he llegado a comprar todavía porque no he tenido la oportunidad no pero no importa vaya niña reinita ya se la va a quitar o no? ojalá la traiga bien heladita le pongo que me brille aquí me van a estar aquí si hay dos pablitos no pero aquí cabe usted aquí 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 vamos si pero se le va a caer mejor aquí si aquí va a estar cerca niña reinita si si pero se le va a alcanzar la silla si esos platos no son fuertes que digamos adecuados si esos no los otros si son buenos para comer en las piernas pero ese no jajaja aqui van a sacar algo que anden ahí las traviesas queriendo travesear si porque nunca se sabe ah cabal si se acordó de Ringo se vamos a llevar a Ringo a Rocky a Rocky a Rocky a Rocky a Ringo es que como se parecen que es Rocky con Ringo con Rocky, Ringo, Rocky mira dice que Ringo la señora como no lo conoce dice que el Ringo se parecen con Rocky ahí está bien heladita a dólar bien heladita que joder que le voy a desocupar aquí para que vea le voy a pedir un ojo bueno nuestra hija nos dio permiso para que se quitara gracias a usted el calor gracias Jerenice vamos a hacer una chelita yo casi no tomo agua, agua casi no tomo sintiendo el calor que está haciendo ustedes vamos a tener que tomar una una pírsela gracias bendiciones que la merece la merece si un Pablito un Pablito si está caliente el sol la don Pablo está caluroso está bien también caluroso por supuesto yo aquí como les digo yo estoy de misericordia poco a poco como tengo dos años que verme venido entonces un poquito a poco es que me voy haciendo de las cositas un espacio poco a poco se hace la como no le queda tiempo si también es que me toca estar siempre a los quince días pero Dios les va a proveer a ustedes porque yo no tengo como le dije desde el primer vez que lo conocía allá en el parque que yo no tengo como devolverles lo que están haciendo por nosotros ¿que quiere? el tenedor se le repare dio yo estaba pero aquí hay más aquí hay uno ya lo oí el que estaba envuelto a lo mejor se lo comió también el chelo ahí esto ya se va a tomar si le digo si no soy bordo menos mal que encontró gracias a Jennifer estamos comiendo Jennifer nos invitó al almuerzo Catalina Martínez a la obra gracias gracias Jennifer y aquí estamos la familia Martínez Don Dino Martínez Doña Reninita Martínez y Dolores Martínez así es que estamos el trillo Martínez en familia con nosotros no hay martillo pero aquí estamos disfrutando la carnita muy bien quedó buena lo único que está durita José Amir Carpay hermano saludos saludos Toni Medrano aquí estamos en el Guayabal Toni Medrano gracias gracias buen provecho dice Richard saludos Richard que bien que bien que estén con nosotros vamos a ver acá la batería y no me quiere cargar no sé si la entrada del celular pero no puede ser que me falle la entrada de este celular bueno son cosas que pasan si en los en vivo la carnita tiene vagabur está rica pero tiene un efecto que rápido se termina hemos dicho hemos dicho un pedacito no todos toda la vaca ni toda la vaca ni toda la vaca y usted quiere quesito no madre gracias y usted así o más ahí les voy a poner un topercito para que se lo lleven ahora porque don Dimas aquel día andaba preocupado porque se le andaba guadiando al final ya miren aquí se los tengo gracias uno para cada uno gracias me gusta compartir para cada uno un pedacito de queso verdad gracias madre para que tengan allá a la hora de de su cenita por qué un pedacito un pedacito por qué dios es bueno en su misericordia ajá y como dice su palabra dando es como recibimos y sagrados alimentos gracias a la mano de la mia reinita que hizo su carnita o sea que la reina ya se puede casar ya se puede casar ya puede casar la reina le voy a dar 20 de jennifer de su cumpleaños se lo voy a dar en su momento y le voy a dar los 30 de maría marín de lo de ayer lo que le mandó maría marín ayer oiga así le estaría entregando este día juana perla saludos saludos don tony don tony donde tienen buena carne aquí en el guayabal esta está rica pero nos salió durita y es puyazo don tony será que le dieron gato poliebre es que estaba viejo es que el buey ya caminaba de arrastrado ya estaba viejito ya tiene dura la carne ya que dijeron estos frutos vienen de otro lado hay que plantearles otra cosa hay que meterle carne de gato y yo lo debemos a ver que no me está sabe carne de gato de antonio juan es el esposo de carlita de la niña carlita alevera el señor de los buses como señor de los buses papá es la hija del señor de los buses carlita de la hermana de raúl si el ejer aquí están en vivo ay vea ay vea ay vea ay vea ay vea ay vea tengo la tenaza ya vea la por eso dijo don pablito no voy a llevar los dientes va a estar dura la carne nos va a tener en manos los pedazos me la voy a jugar por la encía me la voy a sentar me la voy a sentar espero que estés viendo que ella no se salga porque la semana pasada no estuvo embullada porque ella me puede salir pues ahora estoy cuidando está bien está bien está bien ¿verdad? claro yo dije y Daya me estás ir viendo de policía de género no te cuesta lolis quiroz saludos lolis quiroz saludos Dorita ahí está con nosotros Dorita saludos a todos los conectados de Don Dimas que la sigan dando like Alfredo y logra morder la carne con la encía Don Pablo normal le hace frente con la mitad la llevo ya ya ven ya ven ya ven es que tal vez no logra masticar con los dientes sino que con la la campanita la que tenemos aquí en el bus hay una trapa ajá porque si es muy grueso no nos deja pasar la campana casi así como para chelos flanco y el maestro ya no comió ya dijo disimulado cuando jugábamos ya le he contado varias veces ya va a decir que hay otra vez el mismo chiste bueno jugábamos veníamos en un camión todos los jugadores ahí venían como que éramos cuchas no te digan va bueno ahí veníamos en un camión todos ahí bien apretados de repente uno de los señores ablantines léperos y todo dijo en la carretera vimos un montón de vacas así en los potreros para ahí y dijo la vaca la vaca la vaca ¿dónde están? no la vaca la placa la placa se me cayó se me salió volando y ese es verdad ese es verídico sí y la fuimos retrocedió el camión y la fuimos a traer allá como unas cuatro cuadras atrás pero había costado cara tenía que ir por ella ¿verdad? no pues sí la placa se me salió volando nosotros pensamos que las vacas decían ¿dónde están? todos pueden cruzar a las vacas la placa hijo del mon se miran bonita porque está con corona pero ojalá gracias gracias me salió saludos Oscar Merino saludos yo quiero una piel échese 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 Oscar nadie le impide que se la huele mande ahí alguien que te la bata de la tienda déle por favor no sí manda manda a traerla manda a traerla o o vaya a traerla usted o mejor mándeme una mejor mándenos una échese un super chat mándenos una en una cajita estamos picados no de la mañana porque me encanta no ya los tomamos un baño un día hace como varios días era como unos tres meses le fui a llevar a un señor y le dice el otro que estaba ahí yo llegué y le y ese viejito para que lo traen dice el que le dijo a trabajar dice el que le dijo ¿quién era el viejito? yo yo el viejito dijo pero ni tres metros va a ser de sanjiao era para una tubería de agua potable de patucaja y no no le dijo ese viejito no la va a ser ¿ya tiene agua potable usted? sí ¿ah? o sea que vino a ser la tubería pues por la casa déle por la ¿no la ves? el viejo no te lo canto de sanjiao yo le dijo el señor va y le va a dar seis metros a cada uno de un metro pues ya vengo de trabajar a la construcción y ya uno sabe cómo trabaja me puso en la refe en la refe ¿qué? la comidita ah sí para que tú aguante para la noche ahí está metas ahí para que no no va a aguantar para más tarde yo lo pago ¿dónde imá? yo lo bendigo oiga ya sabe ya sabe yo le voy a almorzar esta tarde y a la niña Catalina que yo la bendigo Jennifer y a la niña Jennifer ¿qué se sale? ¿se le ignora? ¿la gatilla? sí va para mí pues mire en el local le contaba a un viejo ya lo tienen de menos sí está bueno le dije pues era mi pedazo para trabajar pero como un niño sabe cómo es esto para trabajar en un canjo a la una a mí me faltaban cincuenta encima y a él le faltaban dos cincuenta ay señor mire termine yo y dijo el señor dijo bueno y el gran bocón dijo que estaba hablando del viejito dijo esto mire las apariencias engañan yo ya vengo de rolarme la vida yo se me hice un cango pero besito para todos el mejor canal dice amén gracias 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 bendiciones para los que están en vivo y en directo bendiciones de todos los países de todo el mundo entero invitamos a Tiro Loco que venga de visita que venga a estarse con su hermano no viene pues por rato que venga a estar allá tu hermanito que necesita no es mentira que él viniera ya que tal vez él solo no puede con toda su familia que vengan a verlo a estarse aquí un rato con él para que estuviera un rato alegre amén mire hace 15 días que ustedes vinieron él dice que se sintió tan feliz porque lo sintió en familia dice que la viera se puso a llorar yo no esperaba esto que ustedes están haciendo conmigo yo no lo esperaba pero Dios me lo ha traído a ustedes que de Dios van a recibir muchas bendiciones por esta rampa que me van a hacer nosotros con mi tía Loli no tenemos cómo pagarle a ustedes pero Dios sí porque no teníamos cómo hacer la rampa pero ustedes yo no los conocía a ustedes pero Dios sí de su buen corazón que tiene el poder les digo que Dios no se queda con nada dice su palabra clama a mí yo te responderé entonces porque yo a todos los que me regalan una monedita un billetillo yo les pongo un oración por ejemplo a la niña Catalina a la niña Jennifer a la niña Mone y Mone yo les pongo un oración para que Dios las guarde y las proteja de todo mal y todo peligro donde estén gracias sí yo le decía a Juan Ramón le decía yo porque cada vez que lo sacaban su movimiento ahí me decía tía yo quisiera salir allá afuera por ratos me decía a que me dé el sol en las mañanas después dejarse baña y no puedo tía me decía entonces yo le decía hijo no lo clamemos a Dios que un día te va a poner ángeles no no los cansemos de pedirle a Dios nuestro Señor y aquí se ha cumplido la petición porque Dios en su palabra dice pedir y se os dará clama a mí y yo te responderé y las palabras de Él cuando nosotros se las agarramos con fe y creemos ahí aquí está la respuesta para muchas personas que a veces no creen que los milagros existen en esta enrique saludos saludos gracias por sintonizarlo de México el primer milagro es Juan Ramón sus dos pruebas que ha pasado entubado ya son dos pruebas y ahora que tengamos este techo y ahora que ustedes han venido las dos veces a ver y que están haciendo esto son milagros que Dios lo hace a través de los buenos corazones como doña Catalina Martínez Money Money Jennifer todos los suscriptores de Don Dimas del canal de Don Dimas El Salvador Don Dimas y ustedes porque sabemos que Dios los ha puesto aquí en la tierra pero son ángeles para nosotros amén bien cumplido al gato a los gatos a los gatos no me escomodo a los gatos el perrito el perrito ya ya el perrito dale dale al perrito ahí si está muy dura me la voy a tragar mejor la voy a tragar muy dura y el barbudo y el barbudo es que está el perrito son fieles a los gatos fíjense que ellos desde que yo he venido ellos vieron como me cuidan en la noche a veces como a las 12 de la noche pasa gente y ellos se los se 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 y sabe cuáles a veces no yo no tengo temor pero como acuérdense aquí en el mundo hay de todo puede pasar a que un mariano la carne y que le bendiga a la niña a la niña catalina y ustedes que han traído la carnita si si juan y a niña jenny pero niña mona y mona yo me confundo ni a jenny pero es su hija mi hija mona y mona es mi hermana y catalina martínez es mi futura esposa lo felicito cuando venga se va a hacer la realidad le felicito a la niña catalina mañana la vamos a traer mejor a la niña catalina a Estados Unidos ha sido el complemento que Dios le ha dejado ella ya me tiene el anillo yo le tengo el dedito para meter que me lo ponga este 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 eso eso le llegó al gato el gato no chiche eso le llegó al gato los gatos en el aire que estamos en el rato ay señor que risa es más libre este no el capítulo yo le tengo el anillo va a salir José Martínez Chepe Martínez o chimbera ah o sea que vos le das el anillo vos le das al anillo a Katy que son malos ya me los puedo por eso le dice usted al revés gracias ajá pues sí que hay que andar en la jugada no perdón don Dimas que ya pronto va a salir el casamiento ya primeramente felicidad Catalina porque va a tener un esposo especial que es don Dimas que de Dios van a recibir muchas bendiciones usted me pusieron un teléfono y toda tu familia oiga y de aquí hemos disfrutado los santos alimentos con los hermanos que vinieron a hacerme la rampa ya se lo paguen a Catalina por esto que me mandó yo lo voy a ocupar para llegar a pasar consulta porque no he ido oye que de Dios recibe muchas bendiciones usted y tu familia gracias 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 Juan Ramón amén a mí a Catalina en donde el pimentón es mi compadre y mi pana dice pero es un zángano con letras mayúsculas el pimentón ¿por qué zángano? ¿por qué hombre? pobre Firulay le vodieron la merienda con esa carne no está buena la carne no está buena uy sinvergüenza dice gracias Juan Ramón bueno ahí estamos señores gracias por estar con nosotros ahí me disculpan que tuve que hacer otra en vivo y lo peor es que no me está cargando esta babosada pero ahí lo tengo es que está no sé por qué se recalentó tanto no me carga o sea la batería está al 100 no me cargue el celular o sea que la entrada como que se le ha dañado no puede pero no puede pero no puede hacer este celular no puede fallar las entradas así por así no pero se da verdad así de repente salen con cosas bien raras los celulares sí muchas gracias gracias mi país significa amigo dice sí sí es cierto alfredo pana quiere decir amigo sí aquí también aquí también aquí también porque la amiga nosotros no si en octubre ya vamos a pasar a las navideñas ya primero de octubre voy a empezar a oír las navideñas vamos a tratar de ver que la soleada es en los en los en dollar city y en los y en los ya las están poniendo selecto en los super ya hay y hay máscaras también de octubre ya hay si ya hay si 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 todo está bien tecnificado todo está bien adelantado si ya y hay cosas navideñas ya tienen un pasillo lleno de cosas navideñas aquí está la otra quien se la va no sé lo que inventó ya nos va a lograr a la hora que estemos pero bien sudados allí cae bien pero ya no va a ver ya me la he echado yo se lo lo merece lo merece no se preocupa esto una vez al tiempo donde más una vez al tiempo no cae mal no no pero lo terminamos esa es la meta ahí ya templó un poquito ya y como descargado pues la gente entonces se equivoca con uno la otra la otra por la puerta si y así le dijeron que no podía me dijo el vato como era como yerudo no no abundaron este viejo dijo me lo voy a dejar tirado bueno sabía que hubiera la de don pablito no se puso la estirada miren yo estoy acostumbrado a trabajar no tiene audio no se oye Rosa Argueta Rosa Argueta saludos saludos Rosa Argueta como no se tiene que escuchar tuvimos que sacarlos de la tarea tuvimos que sacarlos de la tarea tú porque el gajo